bueno pues ya estamos a martes miércoles por la mañana reconozco que ayer martes no me ha dado tiempo a hacer el vídeo así que nada le vamos a hacer ahora os voy a enseñar todo lo que tenemos pendiente todo lo que tenemos que entregar y sobre todo todos los proyectos que tenemos ahí empezados para para que veáis las cosas guapas que hacemos aquí en sincar vale venga vamos a verlo lo primero fijaos qué maravillas tenemos aquí tenemos aquí y mira que no nos gustan los clásicos pero no sé por qué todos acaban aquí fijaos hay el bmw de carreras el renault 5 que ya tenemos restaurado nos faltan los asientos que yo creo que mañana nos les entregan y van a ser una auténtica sorpresa ya veréis y el 600 que tenemos que restaurar ahora aquí por completo porque le vamos a dejar chulo no sé que haremos con él pero quedaos en los vídeos porque seguro que va a ser una sorpresa nissan navara que tenemos aquí para entregar porque la vendimos antes de ayer y nada nos falta pasar la itv y ponerla al día de todo de mantenimiento filtros aceite todo eso meter una buena limpieza y la entregaremos antes del viernes seguro fijaos qué maravilla vendimos aquí hace hace menos de un mes nada nos vino el chico porque bueno se le ha descolgado un poco la defensa ya se la hemos reparado y le llamamos esta mañana para decirle que bueno que ya la tenía y nos dijo oye a nos un vídeo de la toyota y la satisfacción de de tus clientes así que nada aquí la tiene luis que es un placer como siempre y atender todas las cosas que necesites porque la verdad que eres una persona increíble así que así que nada aquí la tienes preparada y lista para para que la lleves y renault megan que pensabais que no le íbamos a vender pues le hemos vendido a una persona que le quiere para coche de sustitución al ser gasolina y eso suelen dar menos problemas y bueno el tema de impuestos y todo es mucho más barato así que nada se la llevará el sábado así que vendido y aquí tenemos el land rover que era grúa que nada ya le estamos haciendo la reconstrucción le vamos a dejar aquí ya bien hemos pintado la parrilla la carcasa está de negro mate y vamos a pintar todo lo que es el frente en negro mate le vamos a poner la parrilla aquí más moderna con faros de led y bueno le vamos a dar un toque personal también le vamos a poner aletines ruedas de tacos y la dirección asistida no tiene así que tendremos que hacerle alguno algo con una ayuda o algo porque sí que al tener una rueda un poco más ancha todavía va a costar más entonces necesitamos que tenga que tenga buena dirección y land rover defender que tenemos vendido en asturias que ya le tenemos limpio como la patena todo homologado uno de los proyectos más chulos que hemos hecho aquí que más nos ha llevado y pero sí que nos ha dado mucha satisfacción así que nada le tienen para para ser entregado pero inmediatamente y ya veis la voz mañana maroc al final la vamos a preparar tenía la defensa un poco rota entonces la hemos quitado le vamos a poner una defensa nueva y nada mantenimientos así que también le hemos tenido los asientos destrozados por todo el del piloto así que le vamos a tapizar el asiento la parte de aquí la del apoyabrazos y también el volante así que nada la vamos a dejar chula porque la verdad que es una pica que merece muchísimo la pena el motor está increíble y aquí tenemos nuestra exposición que ya veis que bueno todos los peches que tenemos a la venta ya sabéis los que nos seguís que la nissan navarra y la maroc que están a palabradas no sabemos nada de los de los dueños como no pedimos señal y nada bueno pues si vienen bien y si no si hay alguno que está interesado pues les llamaremos pero si no preferimos no meter presión a la gente y oye cuando estén preparados a venir a comprarla que vengan con la señal y firmamos todo y si no no nos gusta meter presión a nadie porque porque no creo que es buena manera de vender coches así que nada esto lo que tenemos ahora mismo la venta vale puro todoterreno ahora ya veis lo que tenemos por delante que no se os olvide que tenemos los dos land rovers aquí que les tenemos a punto de empezar a preparar vamos a quitar primero del medio el que era grúa porque ese es un poco más sencillo y después los que tenemos empezados el azul y el verde corto también le empezaremos bueno les terminaremos que sepáis que tenemos la verdad que no lo sé os lo juro que no sé si son cinco o seis coches cinco o seis land rovers que hemos comprado en madrid entonces nada están de camino no sé cuándo llegarán y también será para hacer una reconstrucción completa y bueno y acordaros también que nuestro amigo roque en virgen de la peña nos está preparando el verde a mí ya me ha mandado fotos eso va a quedar increíble entonces nada seguirnos en el vídeo vamos a por la semana y recordar que el viernes haremos otro vídeo para que para que veáis los procesos vale y nada y a ver que a ver cómo sale la semana venga nos vemos